Dani Brites, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy buenos días, buenos días al equipo. Para un viernes estamos delante de un caso realmente muy impactante, que la señora decidió también hablar con los medios, con la superación de ella. Vamos a plantear, ella vive en el barrio sur con su hija, tiene otra hija que tiene un bebé, que convive con una persona, con su esposo, con su marido, y su hija tiene una enfermedad. Y el señor, explícanos un poquito, ¿cómo es la historia? Bueno, le explico. Nadia tiene retraso madurativo y principio de chisoprenia. Ella quedó embarazada en Buenos Aires el año pasado cuando se me escapó ya de corriente. Volvió acá corriente teniendo siete meses de como embarazo, estuvo acá la nena, y ahora nosotros vimos a ver el descuido que tenían ellos dos, como hacía el bebé. Y el doctor Fruto determinó que Celeste se haga cargo del bebé. Están hablando de Celeste, que es mi hija y de mi hija. Sí, que es como es mi hija y es tía de la nenita. Y yo que me haga cargo del tratamiento psiquiátrico como de mi hija. El día viernes pasado, las siete de la tarde, ellos dos, digamos, que nos roban el bebé. Dimos aviso, yo di aviso al 9-11, expliqué lo que estaba pasando, como me dijo el doctor Fruto, que avísimos al 9-11, que como el bebé de corriente no se puede como mover. Y bueno, hice eso, baja la comisaría número 12, explico lo que está pasando a las siete, casi ocho, y me dicen que no pueden salir de la subidicción porque la camioneta que trazo tiene GPS. Entonces yo le digo, pero se nos están escapando con el bebé. Estaban en la terminal. ¿Por qué ponemos, si nos detenemos un poquito aquí, tu hija es enferma, tiene que tener tratamiento, está medicada, y este hombre, este muchacho consume? Sí, como ella, digamos que tiene retraso madurativo, se le descubrió cuando tenía siete años. Esquizofrenia se le descubrió a usted trece años, trece años. ¿Quién decide él llevarle a ella? A Florencio Arela, que es el lugar que está en estos momentos. ¿Por qué se llama? No sé. O sea, en este caso, el doctor Fruto dice que en realidad tiene que quedar, digamos, al cuidado de ella, de tu hija, y que ella tiene que recibir tratamiento en el hospital de salud mental. Sin embargo, van a Florencio Arela, toman el colectivo, y acá vos da aviso a la policía. ¿Fuiste a la comisaría de la mujer? Sí, fuimos ese mismo día a la comisaría de la mujer, siendo las ocho, explicamos en la comisaría de la mujer, dijimos que teníamos un número de expedientes del doctor Fruto, y no quisieron ir, digamos, a la comisaría, no quisieron llamar al fiscal, que yo le dije, llámenle al que está como de guardia, y no quisieron llamar. Nos tuvieron desde las ocho hasta las cinco de la mañana. A las tres de la mañana recién se comunican, quisieron comunicarse, porque para eso yo ya le dije de la siete, con la doctora Pierina. La doctora Pierina dice que sí, que le busquen al bebé y que vuelva a mano de Celeste. Pero eran las tres de la mañana, y sí que el colectivo salió a las nueve. Están en Florencio Varela. ¿Vos pedís que lo vuelvan a traer a tu nieto? A mi nieto y a mi hija. Y a tu hija. ¿Qué pedís que? Me dicen que hoy recién determinaron que se comunican con Florencio Varela, en donde ellos le tienen que citar, buscarle si le encuentran. ¿Vos sabés dónde están? Tengo dirección, tengo. ¿Dónde están en Florencio Varela? ¿Pero sabés la dirección? Sí. ¿Lorencio Varela? Sí. ¿Por qué la preocupación de Celeste, en realidad, y tuya, de que el bebé tiene que estar y tu hija? ¿Estás preocupada de eso? Uno, porque ella cuando no toma sus pastillas, su palmante, es como agresiva. Y no sé qué va a pasar con el bebé. En esos ataques, en esos brotos que ella tiene. Y otro, que él es como adicto, tampoco nunca le hizo caso, digamos, a Calde como al bebé. Así que lejos de nosotros, que le podemos controlar, no sé qué va a pasar con eso. No, está preocupado por el bebé. Por el bebé. Y otro, porque ella va a firmar quién sabe qué papel, porque no sabe leer, no sabe escribir. ¿Y ustedes saben ahora los pedófilos? ¿Quién sabe qué va a pasar? Yo no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Quiero que la justicia... Y quiero que vuelvan las dos, y que mi hija tenga su tratamiento, y cómo el bebé esté bien. ¿El bebé esté sanito? Sí, nació sana. Una nena. Diego. La verdad, sí, una situación muy triste, muy angustiante seguramente de la señora. Entiendo que ya lo ha dicho todo, ¿no? Con todo esto, y el pedido también para las autoridades. ¿Nos recuerda, entonces, quién tiene la causa aquí en Corrientes? ¿Qué juez, qué fiscal está entendiendo la causa, señora? Y ahora tiene una doctora... ¿Verdad? Porque me pasaron de un juzgado al otro, de Fruto, que fue a Pierina, y ahora de Pierina... Bueno, la cuestión es que la causa está en la justicia. Rosana Itatí Duartes López. Rosana Itatí Duartes López es la funcionaria judicial que está a cargo, entonces, de la causa. La que está a cargo, como ahora. Bien, y ustedes están en permanente contacto con ella, ¿no? Para saber qué se va a hacer, qué se está haciendo. Sí, yo, digamos que estoy viniendo, ya vine toda la semana, hoy otra vez, para ver qué pasa, qué es lo que determina, y como ahora me dicen, que mandaron un comunicado a la comisaría de Florencio Varela para que le busquen, si le encuentran, y que vean cómo está, cómo es la bebé. Pero yo lo que pido es que, no sé, que por algún medio se le traiga como a mi hija y a la a la nenita. Bueno, señora, en principio nuestra solidaridad y el compromiso de seguir de cerca el caso allí con Dani, seguramente. Gracias, señora. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. 11 y 32. Tere. Hacemos la pausa y ya volvemos. Quiero llegar en la... Quiero llegar en la...